Seguimos con el género valve melódico, intérprete Leticia Curay, cantante profesional, tema Te Quiero, autor Luis Tarazona. Te quiero en el silencio de mis horas vacías Te quiero cuando viene la luz de un nuevo día Te quiero porque al verte despiertas fantasías Y me cambias mi mundo por otro día de alegría Te quiero y tú lo sabes Sin importar el tiempo que habita en mi mente Solo tu pensamiento Te quiero sin temores Sin viendo que mañana Se apague esa hoguera Y oye mamis en callas Te quiero porque quiero Ser yo tu compañera El fruto de tus ansias Cuando más tu primavera ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero en el silencio de mis horas vacías Te quiero cuando viene la luz de un nuevo día Te quiero porque al verte despiertas fantasías Y me cambias mi mundo por otro día de alegría Te quiero porque al verte despiertas fantasías Y me cambias mi mundo por otro día de alegría Te quiero y tú lo sabes Sin importar el tiempo Porque habita en mi mente Solo tu pensamiento Solo tu pensamiento Te quiero sin temores Sin viendo que mañana Se apague esa hoguera Y hoy quemadís entrañas, quiero porque quiero ser yo tu compañera El fruto de tus ansias, tu paz, tu primavera El fruto de tus ansias, tu paz, tu primavera El fruto de tus ansias, tu paz, tu primavera El fruto de tus ansias, tu paz, tu primavera